Buenas tardes cuchupletillas ¿Qué tal estáis? Bueno ya estamos a domingo El único día en el que descansa papá y hacemos cosas Esta mañana pues hemos estado haciendo algunas cuantas cosas Por eso no hemos estado grabando la verdad También debo decir que esta mañana me he levantado con un mal cuerpo increíble Y no me apetecía hacer absolutamente nada Solo estar tumbada porque es que era como un mareo continuo Eso sí, luego he desayunado y al rato se me ha pasado Así que nada, ahora vamos a ir a hacer unos cuantos recados Quiero ir a Lecalón a descubrir unas cuantas cositas Y nada, pues eso, esta mañana hemos amanecido con las seis semanitas ya de embarazo Parece que no, pero este embarazo se me está pasando así como súper rápido Sé que llevo muy poco tiempo pero con Martina era Contaba los días, las semanas, las horas Y era muy agobiante porque era como que quería verla ya Como que todo quería que pasase ya Pero en este me lo estoy tomando mucho más relajado todo Las cosas como son Así que bueno, y como veis Me fui el otro día a la peluquería El viernes por la tarde Y me corté un poquito el pelo Nada, me lo he cortado como siempre Me lo suelo cortar así, estilo recto No soy muy de innovar la verdad Sí que es verdad que me gustaría dejármelo crecer el pelo Pero bueno, por eso me he cortado las puntas solamente No me he cortado demasiado Pero tengo como enamorado, odio porque me encantaría dejármelo crecer Pero por otra parte me gusta así estilo media melenita Así que bueno, ya iré viendo cuando me vaya creciendo que hago Si me lo voy cortando o me lo voy dejando crecer Así que nada, cochofletillas, que nos vamos a ir ya Que estos ya están preparados Y me están esperando Vamos a ir al de Caldón Como os comentaba, le compro a mis abuelos Una chanada de la Martina Y le cogieron la talla 12-18 Entonces le viene un poquito justo Entonces vamos a ver si Se lo cambiamos por otra cosa Que le puede dar mucha utilidad También es que le han comprado ya unos chanada un poquito gordos Para la época en la que estamos Entonces a lo mejor unas mallas o algo así le vendrá mejor No sé Y nada, pues eso La verdad es que necesitábamos salir de casa Porque estábamos aplatanados ¿Verdad? Y yo, la verdad es que llevo un día En el que me encuentro un poco mal Pero creo que el salir de casa me iba a ayudar Me iba a hacer recuperar ánimos, ¿no? El obligarme un poco a andar Y bueno, la verdad es que Estoy intentando Voy a intentar en este marazo no coger mucho peso O sea, sí, no coger mucho peso yo No de no coger cartones de leche y cosas así No coger mucho peso yo Y salir a andar Aunque también con Martina que todavía es muy pequeña Pues obviamente No es lo mismo que cuando solo estaba embarazada de Martina Que no tenía nada más que hacer que preocuparme de mí misma Pero ahora pues no andamos más que detrás de ella, ¿verdad? Sí, pues yo te he visto con más razón Si con Martina tienes todos los días que haces cosas Claro, claro Que si salimos al parque Que si vamos a jugar tal O sea, siempre te obligas a hacer cosas En fin, a ver si este embarazo consigo No subir tanto de peso La verdad es que se os comentaba el otro día a Jonathan Que he perdido un poquito como Las ganas, no sé, como Un poquito de hambre, ¿no? De la vida Sí, no sé ¿Y vamos a coger el gran vía? No, 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 porque están rojos O sea, poco cerca Y como se está creando medio Ojo, pero es que el de Carlos está súper lejos Ay, que te como Ay, que te como Ay, que te Ay, que te está Ay, que te está Ay, que te está Ay, que te está Qué triste ¿Qué? ¿Fuera de casa? ¿Has quedado todo? Sí, me doy esta parte de verano Quiero salir a la calle, eso es que guay Está dando el solito justo frente Mañana trabaja todo el día, mi chico Mañana no nos vemos Mañana Ay, que te venía un poco pequeño el gorro Pues estamos aquí en el de Caldón Que hemos venido a comprarle Que hemos venido al de Caldón a comprarle a Martina Unas cositas, un bañador Unas sandales para la piscina Porque va a hacer el martes matronotación Y los que teníamos el andal año pasado Le venían pequeños Esto yo creo que viene enorme A ver Mira, una burbuja de piscina de mi hija Ay, por Dios No le hace nada de gracia Pero que estos son enormes Que estos son para personas mayores Jonathan Mira, no lo ves Con la talla 40, 44 Que tonto Que tonto Ahora tú Se te ha quedado mirando con una cara al niño En serio Espero que no se haya probado nadie Yone, pues te viene bien para llevar a la niña ¿Quién es uno? Siempre has querido un y lo sabes Yo skater No, te vas a caer en los nombres Yo es que soy muy torpe Pregúntate Es que se va a caer Y es mejor tener hijos No, que hay mucho niño Y ellos no hacen bien ¿Qué hace mamá, hija? Mamá, ven para acá Ya tenemos a nuestra burbuja freshenel ¿Verdad, Martín? Luego la enseñamos Luego seguro que cuando llegamos a casa Le probamos todo Sí, se lo quiero probar Porque si no mañana tengo que venir a descambiarlo Porque como el martes es cuando Vamos a hacerlo de matronatación Pues tenemos poco margen de días De error De error Y quería llevarla aquí A la tienda de animalitos Porque está Martina últimamente Con los animalitos Que flipa Lo flipa en colores Pero está cerrado Así que No la ha podido llevar A que viese los animalitos Con lo que le gusta a ella, ¿verdad? Sí, se ha quedado sin verlos Sin gritarlos Le estoy diciendo a Jenny A ver si compramos una cosita Nada, imposible Que no Que entre el bebé y todo Vamos a animar Y grabando al revés Hola, estamos en el decho Ahora sí Nos ha llovido Al final ha hecho un tiempo Y Martina está desesperada Por salir del carro Y de la burbuja Odio la burbuja Boom 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 Boom, boom Toda la luz se encendía Necesito cenar Y nada Son las ocho y veinte Vas a cenar Prontito Entonces Te duele el estomago Nos tienes enmayados Ya no hemos echado Ya no he echado el Jisiqui Ya no he echado el Jisiqui Oh, que pena Ya no hay domingo Sin Jisiqui No hay domingo Nine, nine, nine Es alemana Es alemana O sea, es un home tour, ¿eh? Por la casa No os hablo Simplemente es paseo La gente nos pide home tour Pero sí Es que ya sabéis Sí, prácticamente ya podéis conocer la casa Ya luego de la nueva os haremos Esto Esto es nuestro Nuestro mueble Nuestra estantería Que le odio Este taxi Lo regalaron Con un periódico o algo Esta es una caja también De un taxi Que no se ve por la luz Esta es una cámara antigua Esta es un cofre antiguo Este es un dispersador De ambientador Esta es una foto de la Marti Esta es una cabeza Este es un jardín zen Este es un mueble Esa es una Esto es una cosa Que le enchufas el móvil, ¿no? Para hacer la broma De que hablas con esto Que lo ganamos en un En una feria, ¿te acuerdas? No, no, no Es verdad En una de estas de maquinitas De tickets De cuando ganas Entonces Tamara ha hecho una de estas Que le tiras una pelota Y tiene que caer en una de estas Y Tamara Dio Hizo un pum Flaca en todo el centro ¿Sabes? Guau, guau Y este yo, ¿te acuerdas? Sí Y pa, zaca en todo el centro Íbamos con un amigo Y ahí llevamos dos cosas O algo así Sí, eso y el reloj se desechó Íbamos con un amigo Y el amigo hizo Ah, yo también Pul Raca Y no cayó en el centro Aunque sí que lo sentimos por él Ay, bueno No, fue un amigo Fue mi primo No Fue mi primo Javi No, fue el Sergio No, fue mi amigo Cuando ganamos eso Yo creo que sí Yo creo Cuando tengamos la casita nueva así Pues os enseñaremos todo Porque más o menos Los que veáis blog diarios Como dicen ahora Pues sabéis Sabéis lo que hay Mira, esa Martín Intentándose a grabar con el móvil Sí Así que nada ¿Lo has quitado? ¿Lo has quitado tú? ¿Con tus dedos? Mira Que da calambre Una vueltacita Mi bailarina Una vuelta ¡Ole! ¡Piki, piki! ¡Piki, piki, piki, piki! Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ya no quiere variar Martín Que te voy a comer Uy Uy, que patorras Uy, que patorras A ver ¡Ay, no te he visto las barajas! ¡Ay, que patorrillo! Y mira La zapatilla Qué chula Para la vecina Miren un poco grande Y eso es que salen su talla Dice su padre Menos mal que le hemos puesto el bañador Porque se le están cayendo todas las babas Una, dos y ¡Salta! ¿Qué bien se ha pasado ella sola? ¡Buenita! Una, dos y... ¡Una, dos y... No, 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 no.